Música O sea su nombre, los voy a invitar a que nos pongamos en pie, aleluya vamos a adorar y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo porque ese es el motivo por el cual nos hemos reunido en esta tarde, aleluya hemos venido a adorarle hemos venido a glorificarle hemos venido a bendecir su santo nombre, aleluya ¿cuántos dicen amén a eso? alabanzas al que vive y reina para siempre, aleluya santo es el Señor bendito sea su nombre, aleluya santo, voy a pedir verdad a los hermanos González, aleluya que lleven en oración a los jóvenes, pedir a la hermana Cristina por los matrimonios bendito sea el Señor los hermanos Medina oran por los líderes de esta iglesia aleluya, la hermana Leslie, la hermana Leslie y la hermana Olga ora por los por todo verdad lo que se ha de hacer en esta tarde, aleluya porque se hace para la gloria y honra de su nombre, aleluya bendito sea su nombre aleluya santo es el Señor, aleluya Dios de amor, Dios de bondad Señor, aleluya Padre amado venimos venimos Señor oh Jehová de la gloria Señor adorando glorificando tu santo nombre Jehová de la gloria venimos Jehová de la gloria reconociendo Señor que tú eres Señor nuestro Dios Señor reconociendo Señor que sin ti nada somos reconociendo que te necesitamos reconociendo que tú eres Jehová Chirés Señor nuestro propedor Señor que tú eres Jehová Nisi Señor oh Dios de la gloria el Dios que levanta banderas Señor en medio Señor de nuestras luchas de nuestras pruebas Señor eres tú Señor quien levanta Señor banderas Jehová de la gloria oh Dios mío reconocemos Señor que tú eres el gran Dios soy Señor el primero y el último el principio y el fin Jehová de la gloria reconocemos Señor que sin ti nada somos oh Dios mío ayúdanos Señor a seguir adelante a buscar más de tu presencia ayúdanos Señor a buscar cada día más de ti Señor y sobre todo Señor que te podamos adorar y glorificar en espíritu y verdad Señor gracias te damos Rey de la gloria Señor recibe la gloria recibe la honra y recibe Señor toda pleitesía Padre amado presentamos Jehová de la gloria este servicio Señor sé tú oh Señor agradándote Padre que tu Santo Espíritu oh Dios mío se mueva Señor en cada corazón Padre que tu Santo Espíritu Padre amado tome el control Dios de la gloria que tu Santo Espíritu sature Señor cada alma Señor en este día Dios mío ayúdanos Padre a adorarte a glorificarte Señor en medio Señor de cada prueba Padre gracias te damos Señor gracias Señor tome el control Padre gracias Señor Santo es el Señor vamos así a buscar la palabra Aleluya bendito sea su nombre Aleluya la palabra se encuentra en Mateo 28 vamos a leer del 28 al versículo 10 Santo es el Señor cuando lo tengan me dicen un fuerte amén Aleluya entre página y página usted puede adorarle usted puede glorificarle usted puede bendecir su Santo Nombre Aleluya Santo es el Señor bendito sea su nombre oh Santo Jehová Aleluya te adoramos Rey te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos cuando lo tengan me dicen un amén fuerte Aleluya Santo Jesús Amén la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu Amén pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ve del lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea ahí le veréis he aquí os lo he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dijo no temáis id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán aleluya el Señor continúe bendiciendo su palabra bendito sea su nombre y vamos a tener por aquí aleluya el hermano que tiene el devocional bendito sea su nombre aleluya santo es el Señor te alabamos y te glorificamos bendecido sea su nombre santo es el Señor la hermana Norma Reyes con el devocional aleluya así que cada quien vaya agarrando su pandero su guiro santo es el Señor y los que no tienen un instrumento que tocar pues abran sus palmas aleluya Dios les bendiga que Dios les bendiga resucitó nos bajaba para abajo y vi a los jóvenes subiendo así me trajo unos recuerdos no recuerdos tristes sino recuerdos lindos de aquellos jóvenes del pasado muy lindos que se ven Dios los bendiga a todos este primero que nada me gustaría que estuvieran de pie porque resulta que en esta semana que pasó la tía Margo la primera verdad pastora de aquí murió ya tenía si no me equivoco ya para 94 años este verdad pero me gustaría que oraran por los hijos de ellas que fueron todos los músicos de la Yeli y verdad por esa familia para que le dé verdad este conformidad gracias a Dios ellos se la llevaron para allá para Tampa y allá pues la cuidaron y todo verdad y y Dios y llegó hasta donde Dios quiso que llegara pero ahora verdad está ya en el en el en el lugar donde tiene que estar y este vamos a orar por esta familia verdad que Dios le dé este conformidad y que sigan adelante ellos los hijos que al contrario que que se afirmen más que se afirmen más y vamos a orar por eso y verdad y por una joven que tiene 23 años se hizo un aborto parcial y este está entre la vida y la muerte se llama Ashley los jóvenes le voy a dar a Ashley very young and I want you to pray for her ok and I want you to really think of Ashley she's very very bad right now at this time she had she went to get a partial abortion I know I know have heard of that ok ok so si hermano vamos a orar por todo esto en nombre del Padre el Hijo Espíritu Santo Señor una vez más Padre Santo venimos delante de tu presencia Señor primeramente Señor dándote gracia porque estamos aquí conmemorando Señor y recordando que en un día como hoy Señor tú resucitaste Padre para darnos vida y vida en abundancia Señor a la misma vez venimos delante de ti Padre poniendo esta sielva Padre amante estos hijos de esta sielva delante de ti Señor que ellos continúen afirmándose cada día más Señor y que los recuerdos aquellos de aquellos padres firmes Dios mío Padre amado que pueda Padre amado ellos seguir hacia adelante y criar la próxima generación Padre para que en otros sitios hayan más casas de Dios que vayan subiendo y llevando la verdad Padre Santo hasta los fines del mundo Señor ay Padre Santo Padre te pedimos también por Ashley Señor tú estás aquí estás allá pon tu mano Señor dale de esa transfusión divina del Calvario Señor de esa vida Padre de esa sangre que da vida y vida en abundancia Señor Padre Santo cuando yo salga de aquí yo espero ir Señor que esta oración ha llegado hasta allí Señor y que ella Dios mío se ha recuperado en el dulce nombre de Jesús te lo pedimos te lo rogamos Señor y esperando que así sea porque hemos dicho en el nombre de Jesús gracias hermanos sigan orando por Ashley sigan orando por esta familia gloria a Dios verdad la semana pasada verdad hágase hágase la historia fuimos al Calvario y entonces hoy verdad pues nos vamos con los discípulos mentalmente allá al monte de los olivos donde se reunió Jesús a hablar con ellos antes de ascender hacia el cielo y recordamos verdad que según iba hablando con ellos dice que bajo esa nube y ellos fueron subiendo el Señor fue subiendo y ellos se quedaban mirando así y dicen que aparecieron dos varones con vestidura blanca que eran los ángeles y estas palabras fueron las que le dijeron espero que todos se recuerden esto hace tiempo que no se canta pero es uno de los coros que se cantaba mucho en los dramas barones calileo que estáis mirando ese Jesús que subió al cielo así como se fue el volverá y los salvados levantará y los salvados levantará barones calileo que estáis mirando que estáis mirando ese Jesús que subió al cielo así como se fue el volverá y los salvados levantará y los salvados levantará barones calileo barones calileo que estáis mirando que estáis mirando que estáis mirando ese Jesús que subió al cielo así como se fue el volverá y los salvados levantará y los salvados y los salvados levantará barones calileo barones calileo que estáis mirando que estáis mirando ese Jesús que subió al cielo así como se fue el volverá y los salvados levantará y los salvados levantará y los salvados levantará barones calileo barones calileo que estáis mirando que estáis mirando así como se fue el volverá y los salvados y los salvados levantará barones calileo que estáis mirando que estáis mirando ese Jesús que subió al cielo así como se fue se fue el volverá y los salvados y los salvados levantará y los salvados gloria a Dios aleluya así es que ya sabe hermano hay que estar preparado porque cuando el venga también nosotros seremos levantados ¿verdad? vamos a abrir los ignarios los ignarios en el en el 297 yo si quiero verle cuando quieren verle pronto gloria a Dios los ignarios gloria a Jesús en lo que el hermano da los ignarios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oh si quiero verle aleluya oh si quiero verle aleluya muy feliz poderoso es Dios aleluya por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz dardos encendidos mil vienen mil vienen contra mi mas yo se por la fe venceré aquí oh si quiero verle ver al salvador quiero ver su rostro lleno de amor y en aquel gran día yo he de cantar yo he de cantar ya paso todo la pan todo mi pesar en las olas del turbión Cristo guardará mi barquilla y guiará hasta el puerto allá yo tranquila puedo estar mi optimizing anda entonces mi cantiga filled y en las olas del alerts en la compesación il couple de los mil vienen antiguos en los Enseguir al Salvador, por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará, mi Jesús es mi luz, Él me sostendrá. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor, en aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo mal, todo mi pesar. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor, en aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo mal, todo mi pesar. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor, en aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo mal, todo mi pesar. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, tanto eres, tanto, gloria a Dios, vamos al 233, 233 junto a la cruz, gloria a Dios y aquí pues le entrego, gloria a Dios, santo, 233, aleluya, todos lo saben. Gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, esta mañana yo me levanté bastante malita, pero yo dije en el nombre del Señor, día de resurrección, dame esa fuerza de resurrección y déjame llegar, aleluya. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. 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 les bendiga a todos y feliz día de resurrección y acuérdense que él resucitó gloria a Jesús aleluya Dios le bendiga a los hermanos Dios le guarde en esta hermosa tarde gloria a Jesús cuantos están en victoria levante su mano al cielo y de un greto de júbilo aleluya gloria que se oigan fuertes aleluya te adoramos señor aleluya oh vive 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 no los escucho no los escucho ese grito de júbilo aleluya te adoramos señor te bendecimos Jesús porque eres bueno eres maravilloso eres digno de toda la alabanza eres digno de toda gloria aleluya bendecimos tu nombre porque tú vives nosotros vivimos Jesús porque tú vives este levantante entre los muertos o Dios aleluya por eso te bendecimos o Dios aleluya hay poder en la sangre de Jesús santo 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 hay poder en la sangre de Jesús aleluya levante sus manos palme las manos a Dios dejale gracias señor por verme salvado aleluya por tu resurrección aleluya estoy vivo para alabarte para glorificarte, para exaltarte, oh Dios, bendita la gloria, Señor, aleluya, hay poder en la sangre de Jesús, póngase sobre sus pies, aleluya, gloria, gloria, santo, adoramos tu nombre, Jesús, momento de adorar tu nombre, Jesús, aleluya, santo es el Señor, Padre, santo, te adoramos, te bendecimos tu gloria, Jehová, aleluya, 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 gloria sea el Señor, te adoramos, te adoramos, Señor, hay poder en la sangre de Jesús, vamos a elevar una oración al trono de la gracia, presentamos todo lo que se va a llevar a cabo, alabado sea Dios, aleluya, esperando que el Señor sea glorificado, aleluya, Padre y un buen Dios que estás en los cielos en este momento, bendecimos tu gloria, Jesús, porque tú eres poder en batalla, te damos gracias, oh Dios eterno, aleluya, porque tú te levantaste de entre los muertos, oh Dios, aleluya, oh Padre santo, y ascendiste a los cielos, Jehová, oh Padre santo, y te sentaste a la diestra del Padre, oh Dios amado, aleluya, a interceder por nosotros, oh Dios eterno, oh Padre, te damos gracias, 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 porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos distes vida, nos llamaste, oh Dios, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, oh nombre que sobre todo nombre, aleluya, te damos gracias, Padre, bendecimos tu gloria, Jesús, aleluya, aleluya, alabado sea Dios, gracias, Jesús, bendecimos la gloria de Jehová, aleluya, aleluya, gracias, Señor, aleluya, santo es el Señor, aleluya, le damos gracias a Dios, amén, por todos nuestros hermanos que están presentes, estamos celebrando, aleluya, y conmemorando, gloria a Jesús, la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos, cuantos alaban a Dios, alabado sea Dios, bendita sea la gloria de Jehová, en esta hermosa tarde, vamos a presentar, amén, el drama, gloria sea el Señor que tienen los jóvenes, juntamente con sus maestras, gloria sea el Señor, amén, bendita sea la gloria de Jehová, aleluya, así que pues, vamos a, amén, a estar, pues, pueden sentar, gloria sea el Señor, aleluya, y quiero que los hermanos a un voz de coro, la mano derecha, mano izquierda, cuando vayan pasando, aleluya, los jóvenes en la actuación, amén, pues gritan como gritaban aquellos, crucifiquenle, gloria sea el Señor, yo quiero oír esa voz, aleluya, aleluya, ustedes van a gritar, crucifiquenle, crucifiquenle, gloria sea el Señor, a través de la historia de la palabra del Señor, desde el libro de Génesis hasta el Opacalipsis, la palabra del Señor, relata a través de sus profetas, y les dijo a sus profetas que un día vendría el salvador del mundo, uno de ellos lo llamaron el Emanuel, el hijo de Dios, el salvador del mundo, apareció Jesús en la escena, cuando Juan el bautiza, estaba bautizando para arrepentimiento, cuando Jesús apareció, le dijo a aquella multitud, yo bautizo en aguas, pero el que viene tras mí, los bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuando Juan el bautista estaba hablando estas palabras, en la escena apareció Jesús, cuando Jesús apareció en la escena instantáneamente, Juan el bautista lo reconoció, y el Espíritu Santo dio testimonio, y pudo decir, de lo más profundo de su corazón, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, empezó en su ministerio, en su ministerio, amen, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, a los paralíticos, a los paralíticos eran levantados, a los pobres le era anunciado el Evangelio, más tarde Jesús entrando a Jerusalén, aleluya, aquella gente, aquella multitud que los seguía, aleluya, dice la Biblia que se acercaron donde él, y empezaron a dar grandes voces, cuando venía Jesús montado en un pollino, gloria sea el Señor, dice que cogían sus matos, cortaban hojas, aleluya, y las ponían sobre el suelo, aleluya, y decía, Osana, Osana, el que viene en el nombre de Jesús, más tarde, cuando estaba en juicio este hombre, este personaje, al quien gritaban, este es el que viene en el nombre del Señor, ellos gritaban a gran voz, y decía, crucifíquenle, crucifíquenle, desde ese momento, por seis juicios injustos, lo llevaron a la cruz del Calvario, ahí en la cruz del Calvario, la primera palabra que expresó, dijo, Padre perdónalo, porque no saben lo que hacen, y terminando en la sexta palabra, dijo, Padre en tus manos, se comiendo mi espíritu, un soldado, un soldado que estaba allí, estaba haciendo testigo de lo que estaba viendo, cuando el sol se oscureció, cuando hubo un gran terremoto, aleluya, aquel soldado se quedó sorprendido, al darse de cuenta, cuando Jesús había entregado el Espíritu, y dijo, ciertamente, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, el drama, el drama, se lleva a cabo, gloria sea al Señor, apaguen las luces, por favor, el que está encargado de las luces, crucifíquenle, 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 crucifíqu Padre, en tus manos encomiendo el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu. Porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurados corría la sangre, Él me decía con su mirada, Si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, Santo Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, Tú preferiste morir, en nombre de quien sea Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me vino a ti, y hoy crucifico mi ser, Ser tú hoy en mí, en obediencia, Padre, yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer, unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver, Con que, supuestamente, Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar, no sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos lo que pueda mover esta pierna tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, Y sus piernas, ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual, y renunciaste a todo lo que era tuyo, Tomando forma de cielo, y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor, Y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno pues, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre, era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser, la piedra se está muriendo. ¡Oh no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Yo soy la resurrección y la vida. El que vive en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive, por él vive, él resucitó. Tanto morremos, disantemos, disantemos, me mantemos. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Jesús! ¡Nuestro Señor! ¡Que Jesús vive! ¡Aleluya! ¿Cuántos helaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden decir, como dijo, aleluya? Gloria sea el Señor Él resucitó, aleluya Aleluya Que se oiga esa guitarra, hermanos Felicianos Que se oigan Esas manos palmeando Un himno de victoria Aleluya Porque Él resucitó Él resucitó Aleluya Él resucitó Y si Él resucitó Nosotros Resucitaremos Aleluya 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 Él resucitó Él vive Yo sé que Él vive Él vive, Él vive Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Te bendecimos Aleluya Te adoramos Te adoramos Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Porque te levantaste Te levantaste de entre los muertos Y descendiste a la profundidad Aleluya Aleluya Y trajiste cautivo La cautividad Señor Oh Padre Gracias Primicia de resurrección Entre los muertos Para que tu palabra Se cumpla Oh Dios Te damos gracias Señor Y te bendecimos Padre Aleluya Aleluya Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Y así llegó la gloria de Dios A mi corazón Y así llegó la gloria de Dios A mi corazón Y ahora sí libre soy Y ahora sí salvo soy Y ahora sí En todo el poder De la presencia de Dios Y ahora sí Salvo soy Y ahora sí Yo salvo soy Y ahora En todo el poder De la presencia de Dios Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Y así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Y ahora sí libre soy Y ahora sí Yo salvo soy Y ahora mi hermano Siento el poder De la presencia de Dios Y ahora ya libre soy Y ahora ya salvo soy Y ahora mi hermano Siento el poder De la presencia de Dios Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios Ya salvo soy Dios bendiga a la gloria de Dios Dios bendiga a la gloria de Dios Feliciano Para el coro de Dios Para el coro de la ofrenda Gloria sea el Señor Amén Y así pues Nuestro hermano Feliciano Le pasa la parte A nuestro pastor Gloria sea el Señor Amén Y sigámonos gozándolos En la dulce presencia De la gloria de Dios Vamos a cantar con gozo hermanos Alabado sea el Señor Alabado sea Dios ¿Cuánto van a cantar conmigo? Alabado sea Dios Aleluya Quiero la batería Esos timbales El güiro Las promesas del Señor Las promesas del Señor Y en la Biblia yo lo leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor Mi azul Las promesas del Señor Mi azul La promesas del Señor Mi azul En la Biblia yo lo leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor Mi azul La promesas del Señor Mi azul Las promesas del Señor Mi azul En la Biblia yo lo leo Y yo sé que es la verdad la promesa del Señor mi amor, la promesa del Señor mi amor, la promesa del Señor mi amor. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor. Si trajé tu presente al altar, si te acuerdas que tu hermano te intenta, si es que tú le has ofendido, le has hecho atribular, con tu hermano y con tu hermano vuelve en paz. La promesa del Señor mi amor, la promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor. Si trajé tu presente al altar, si te acuerdas que tu hermano te intenta, si es que tú le has ofendido, le has hecho atribular, con tu hermano y con tu hermano vuelve en paz. La promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor. Si trajé tu presente al altar, si te acuerdas que tu hermano te intenta, si es que tú le has ofendido, le has hecho atribular, con tu hermano y con tu hermano vuelve en paz. La promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor. Si trajé tu presente al altar, si te acuerdas que tu hermano te intenta, si es que tú le has ofendido, le has hecho atribular, con tu hermano, con tu hermano vuelve en paz. La promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor. La promesa del Señor mi amor, la promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. La promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. La promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mi amor, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Buen buen día. Vive Jesús, amén. Como anuncié hace una semana atrás, pues en este día también vamos a celebrar la Santa Cena. Voy a pedir a los dos oficiantes, dos diáconos que pasen aquí, amén. Uno a la derecha, el otro a la izquierda, amén. Ya pronto yo bajaré. Pero me están ahí, a la goza del Señor, amén. Bendito sea Dios, celebraremos en este día, porque este día no es un día de derrota Este es un día de victoria, de victoria en Jesucristo Alabado sea el Señor, amén Quiero decirles, antes de hacer el llamado a todos aquellos que han de tomar la Santa Cena en esta tarde Amén, tomarán la Santa Cena si usted es un convertido del Señor Amén, si usted es convertido, usted puede pasar Y si usted es bautizado en las aguas, usted puede pasar aquí Bendito sea el Señor y tomar la Santa Cena, amén Y si hay algo que está impidiendo, también es convertido Es convertido, es bautizado, pero tiene algún obstáculo Hay algo que está estorbando, amén Ahí mismo donde usted está, usted puede arrodillarse O puede hablarle a Dios y decirle, Señor, perdóname Amén Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Amén Alabado sea el Señor Así que en esta tarde, si usted es convertido, si usted es bautizado en las aguas Amén Vamos a proceder en este momento A dar la Santa Cena Bendito sea Dios, voy a hacer el llamado Amén A la voz del Señor Primero voy a orar aquí ahora, luego subiré a ver el llamado A la voz del Señor Amén Que voy a pedir a los todos los viernes, que se convirtió ahora Y voy a pedir a la congregación, que se convirtió también Vamos a orar Amén 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 Gracias Señor, que lo agradecemos Y en la bendición, que se convirtió en el Señor Amén 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 Padre, presentamos en esta tarde, Dios. El Santo Padre, el Santo Santo presentado ante ti primeramente, Padre, que ya les han tomado en santa reverencia y te mando a ti, mi Dios, para la gloria y la honra tuya y la memoria tuya, mi Dios, para decirte que te amamos, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, mi Dios, y algunos padres, apoyados, yo te pido que le perdones, mi Dios. Padre, yo te pido, Padre Celestial, que pueda justamente y dignamente, Señor, que va a estar conmigo contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, Dios, Dios, Santo, alabado, Dios, Santo, alabado sea el Señor, amén. Voy a pedir, amén, a los hermanos que pasen aquí al frente, van a hacer, van haciendo un círculo, en la medida vayan llegando, van haciendo el círculo, amén. Para luego proceder. Dele una nota, hermano Feliciano, ahí de fondo. Dele una nota, hermano Feliciano, ahí de fondo, amén. Dele una nota, hermano Feliciano, ahí de fondo. Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Esto es un motivo de regocijo, esto no es una penitencia La gente se ve en una loca, porque es una penitencia Do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aleluya, gloria a Dios Amén, voy a pedir a los hermanos que comiencen a repartir Si usted está allá en un asiento, mantenga la comunión Todavía no Aleluya Repartan amén Amén Alabado Dios Mientras usted recibe Ese pan Después de alabar a Dios y glorificar a Dios Adiós Aleluya 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 Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya, 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 aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, aleluya. Santo Jesús. Aleluya. vive el Cordero Santo, aleluya. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya Amén Quiero decirles que Un día jueves Antes de que Jesús fuese Arrestado En aquel monte La Biblia dice Que Jesús partió el pan Y comió con sus discípulos Y bebió el vino A la voz del Señor Para enseñarles algo Que más adelante Nosotros íbamos a tener memoria de ello De los cuales uno de sus discípulos apóstoles Pablo toma nota de ello Y hace recordatorio En la carta escrito a los corintios Hace recordatorio En el capítulo 10 Capítulo 11 verso 23 en adelante Dice porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Comed Gracias asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieran en memoria de mi bebé poderoso es Dios aleluya 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 santo 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 cordero de Dios cordero de Dios aleluya maravilloso tú eres Jesús gracias te damos Jehová aleluya gracias Señor gracias 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 Padre por esa sangre por ese cuerpo Dios amado que molido allá en aquella cruz oh Dios amado aleluya nos diste salvación nos diste perdón nos diste vida aleluya nos diste oh Dios amado entrada al cielo aleluya oh Padre mío aleluya para poder llegar ante tu presencia Padre para poder ir directamente hasta tu presencia en ese nombre poderoso de Jesús nombre que sobre todo nombre Jehová de los ejércitos aleluya oh Padre celestial porque Cristo dio su vida para salvarnos Señor amado aleluya gracias te damos Señor aleluya por el poder por el poder oh Dios de la resurrección oh Dios amado también Dios de la gloria gracias la Biblia dice así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciai hasta que Él venga en Marcos 14 26 dice la Biblia que después que hubieron comido y habiese terminado la cena ellos cantaron un himno y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción pues en ella llevó el cordero de Dios de mi alma la condenación oh yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará en la cruz de Jesús de Jesús su sangre vertió hermosura con templos sin par pues en ella triunfar de a la muerte venció y mi ser puede santificar oh yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús sus desprecios con él llevaré y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria veré oh yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará aleluya aleluya oh santo santo Jesús aleluya esa sangre aleluya que quita el pecado del mundo aleluya la sangre de Cristo la sangre de Cristo aleluya que purifica purifica aleluya aleluya hechiza 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 yeah oh poderosa sangre del cordero aleluya poderosa santo 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 aleluya oh mi alma adora Cristo aleluya salvador aleluya poderoso eres dios aleluya yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fue yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí aleluya 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 yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fue yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fue yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fue yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí atrás no los escucho atrás yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fue yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi así es yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega yo ciega más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí fui más por su sangre vi por ella redimida fui alamado Dios alamado Dios yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por mi sangre vi por ella redimida yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre mi por ella de mí sin música ahora sin música sé que fue la sangre aleluya yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega yo ciega más por su sangre vi por ella redimida fui aleluya yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por tu sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre a mí la que redimido redimido fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimida fui yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo sé que fue la sangre por ella la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por la sangre yo sé la sangre la que me redimió a mí yo ciega fui más por su sangre vi por ella redimió a mí yo sé yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo siempre fui y en victoria fui yo sé que fue la sangre y me redimió a mí yo sé yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí no llega a mí no llega por su sangre por ella derimida yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió se llama Jesús y vive se llama Jesús y vive y viene pronto y viene pronto alma mía lava la gloria de Jehová alma mía lava la gloria de Jehová alma mía lava la gloria de Jehová viene 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 pronto aleluya vive Jesús Cordero de Dios yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí la ciega fue más por su sangre de mí por ella aleluya gloria a Dios amén buscamos así nuestros asientos santo Dios aleluya santo Dios aleluya el Espíritu Santo quiere ir más allá de lo que nosotros queremos alguna vez pero nos respeta alabado sea Dios alabado sea Dios Cristo Cristo vive Cristo vive alguien puede repetir conmigo en esta tarde Cristo vive Él no está muerto Cristo vive Cristo vive quiero oír un coro a la voz del Señor en la iglesia diciendo Cristo vive 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 El Cristo que yo predico ha resucitado Alma mía, alaba la gloria de Jehová Alma mía, alaba la gloria de Jehová Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Él no está muerto, Él 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 vive Yo no sé si tú puedas entender el mensaje de la cruz en esta tarde Yo no sé si tú puedas entender alma mía, alaba la gloria de Jehová pero él no está muerto él vive Cristo vive Cristo vive alma mía, alaba la gloria de Jehová 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 aleluya Cristo vive vive, vive, vive Jesús gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios alma mía alaba la gloria de Jehová habrá alguien en esta tarde que sea libre para poder darle alabanza adoración al Rey de Reyes Señor de señores alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea Dios habrá alguien en esta tarde que diga soy libre soy libre porque mi Cristo vive yo también vivo alma mía alaba aleluya aleluya gloria, gloria, gloria a Dios aleluya poderoso Jesús aleluya poderoso Jesús aleluya poderoso Jesús aleluya alabado sea Dios hay poder aleluya poderoso Jesús vive Dios aleluya aleluya poderoso Jesús santo, 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 santo quien quiera adorar conmigo a Dios en esta tarde quien quiera adorar conmigo a Cristo vivo en esta tarde aleluya aleluya maravilloso eres Dios aleluya alma mía alaba la gloria de Jehová poder, poder, poder alma mía alaba la gloria de Jehová aleluya y sigue vacía porque Cristo vive porque Cristo vive y si Cristo vive alma mía alaba la gloria de Jehová y si Cristo vive yo estoy vivo y si Cristo vive yo estoy vivo yo no sé si tú puedes creer esto pero si Cristo vive la muerte no tiene poder contigo la muerte no tiene poder conmigo Cristo vive Cristo vive Cristo vive alma mía alaba la gloria de Jehová cuando estemos allá en el cielo ahí lo que va a haber es un coro un coro celestial alma mía alaba la gloria de Jehová allá va a haber un coro de ángeles un coro de redimidos redimidos por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario allá habrán alpas allá habrá alabanza allá habrá adoración entre redimidas allá en los cielos allá habrá gente que le adore allá habrá un coro celestial que le adore alma mía alaba la gloria de Jehová allá habrá multitudes que dirán Santo 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 es el Señor resucitado aleluya 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 y aleluya usted le dice al Señor alabado sea el Señor alabado sea el Señor aleluya quizá otro día no lo podrás alabar quizá otro día no vas a tener la oportunidad de poder regocijarte como en este día pero mi alma mi alma te ganaba Jehová aleluya oh gloria 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 Dios oh gloria Dios Jesús resucitó la tumba está vacía Jesús resucitó la tumba está vacía de ayer se levantó la tumba está vacía de ayer se levantó oh gloria Dios aleluya oh gloria Dios oh gloria Dios aleluya de ayer se levantó oh gloria Dios aleluya oh gloria Dios oh gloria Dios aleluya de ayer se levantó aleluya donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria la tumba está vacía Jesús resucitó la tumba está vacía de ayer se levantó la tumba está vacía Jesús resucitó la tumba está vacía de ayer se levantó oh gloria Dios aleluya 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 de ayer se levantó donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria aleluya la tumba la tumba está vacía Jesús resucitó la tumba está vacía Jesús resucitó la tumba está vacía y ayer se levantó oh gloria Dios aleluya de ayer se levantó oh gloria Dios aleluya que ayer se levantó oh gloria Dios ¡Aleluya! ¡Y ayer se levantó! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Jesús resucitó! ¡Aleluya! ¡Jesús resucitó! ¡Aleluya! ¡Y ayer se levantó! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Invitados por nuestra hermana Nilda Vélez! ¡Bendicto sea el Señor! ¡También están algunos invitados por la hermanita joven Leticia! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Ellos son Carlos! ¡De pie Carlos! amén, de pie en la majestad amén, amén, también está Teresa y también está Richie, amén la iglesia casa de Dios les dice amén, Cristo les ama y nosotros también sean bienvenidos a la iglesia casa de Dios, amén, como también le damos la bienvenida a aquellos que nos están mirando a través del internet, amén, que es este día, el día que Dios ha hecho para la salvación, la liberación de tu vida y de tu alma, amén, también saludamos también, bendito sea el señor Angelo, bendito sea Dios, Angelo con su esposa linda, amén, bendito, pónganse de pie para los que no lo conocen, amén, ellos fueron unos jóvenes, amén, que se criaron aquí en esta iglesia, uno de ellos toca bajo, guitarra, amén, y la jovencita hacía sus dramas también, parte de esta iglesia, alabó sea el señor y estamos contentos porque ellos están aquí en esta tarde, ¿cuántos dicen amén? Alabado sea el señor, también hay un joven allá atrás que vino con la hermana, amén, voy a pedir que se ponga en pie, que él es parte de la iglesia, Emanuel, ¿verdad? Alabado sea el señor, amén, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, felicito a los jóvenes, amén, y vamos a seguir con ese espíritu, con ese entusiasmo, amén, cada actividad vamos a, vamos a tener que hacer más dramas, alabado sea el señor, gloria a Dios, amén, vamos a buscar así rápidamente en la Biblia, también está Bianca, alabado sea el señor, que ya Bianca ya tiene unas cuantas semanas aquí, pero está su compañero, su esposo, amén, que esa sí es la primera vez que está con nosotros, si no me equivoco, amén, ponte en pie, alabado sea el señor, amén, alabado sea el señor, al esposo de Bianca, y tiene los babies ahí, alabado sea el señor, amén, la iglesia casa de Dios le dice al esposo de Bianca y a Bianca y a los babies también, alabado sea el señor, los primeros que tienen que dar la bienvenida son los líderes, amén, alabado sea el señor, y son los que tienen que gritar más, vive Jesús, alabado sea el señor, vive, vive Jesús, vive Jesús, amén, bendito sea Dios, sé que la bola está apagada y calor, amén, vamos a buscar rápidamente la Biblia ahora sí, y leemos en Marcos, Evangelio según San Marcos, Señor, Dios, Jesús, Jesucristo, Señor, Dios, 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 Jesús, Jesús, Cristo, Señor, Dios, Señor,義 ministro, Vamos a leer Marcos capítulo 1 verso capítulo 16, perdón, del 1 al 7. Cuando lo tenga me dice amén, me da un fuerte gloria a Dios. Si alguien no tiene una Biblia, aparece de usted al lado, amén. Para que lean juntos en Koinonia la palabra de Dios. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra Trinodios Padre Hijo y Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Repita conmigo este versículo nada más. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Voy ahora solo. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero oíd, decida a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Vive Jesús en esta tarde. Amén. Yo voy a coger unos cuantos minutos para poder hablarles a ustedes. A ustedes, bendito sea el Señor, de la fuerza, de lo que es la fuerza del amor por Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Porque yo pienso que si nosotros nos congregamos como hoy, es porque hay algo que nos mueve y es la fuerza del amor que nosotros tenemos en Jesús. Aunque amo a mis hermanos, aunque amo a mi familia, lo que a mí me tiene que mover para buscar al Señor es mi amor por Jesús. Lo que a mí me tiene que mover para servir en la obra de Dios es mi amor por Jesús. Lo que a mí me tiene que hacer madrugar para buscar el rostro de Dios es porque yo amo a Jesús. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Si canto, si predico, si alabo, si glorifico, si exalto a Dios, si ayuno, si oro, es porque amo a Jesús. Yo no sé si usted me puede decir amén a eso. Bendito sea el Señor. Pero cuando se ama, esa es una fuerza que puede mover muchas cosas. Bendito sea Dios. Cuando se ama, bendito sea el Señor, es un motor que te puede hacer muchas cosas. La Biblia dice, y Jesucristo hablándole a sus discípulos, dice que a Dios hay que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y a nuestros prójimos como a nosotros mismos, porque eso es el Evangelio. Bendito sea Dios. Y aquí, bendito sea Dios, vemos en acción el poder del amor por Jesús a través de estas mujeres. En el libro de Eclesiastes encontramos, bendito sea el Señor, donde la Tsunamita tiene un diálogo. Bendito sea el Señor, con Salomón, el escritor de la Eclesiastes. Bendito sea el Señor, el príncipe, el rey. Bendito sea el Señor. Y vemos en Eclesiastes capítulo 8, versos 6 y 7, donde la Tsunamita dice, ponme un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor. Ay, Dios mío. Porque fuerte es como la muerte, el amor. Vive Jesús, si usted lo alaba, yo me gozo. Si no le digo a Ismael, que toque la guitarra. Vive Jesús. Vive Jesús. Bendito sea Dios, porque fuerte es como la muerte, el amor. Dios entregó a su Hijo Jesucristo, lo entregó por amor. Y el amor era tan grande, el amor que Dios nos tiene hasta el día de hoy, aunque tú no lo creas, por ti y por mí es tan grande y tan fuerte. Que aún envió a su Hijo a morir en una cruz. Y dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que usted y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque el amor de Dios es más fuerte aún que la muerte. Yo no sé, yo no sé si usted puede alabar a Dios en esta tarde, pero Cristo vive, yo sé que usted vive, vive Jesús, alabado sea el Señor. Y siga diciendo, duros como el Señor los celos, sus brazas, brazas de fuego, fuerte llama. Bendito sea Dios. El verso 7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. En estos días que estamos viviendo, dice la Biblia que por el temor y la expectación, el amor de muchos se enfriará. También Dios, Jesucristo, le escribe a una iglesia en Éfeso y le dijo, tengo algo contra ti que has dejado, tu primer amor. Alabado sea el Señor. Y sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Circunstancias difíciles donde la proliferación de las enfermedades cada día se hacen más fuertes. Bendito sea el Señor. Pero hay algo más fuerte que la enfermedad que debe de prevalecer en cada uno de nosotros. Hay algo más fuerte que tu problema que debe de prevalecer en ti por encima, por encima en cada uno de nosotros. Hay algo más fuerte de la situación que tú estás pasando. Hay algo que se llama amor, alabado sea el Señor. El amor, bendito sea el Señor, tiene que prevalecer. El amor te va a hacer levantar aunque usted esté enfermo. El amor lo va a hacer levantar aunque usted no pueda caminar. Alabado sea el Señor, aunque usted esté pasando por situaciones difíciles. Ese amor lo va a hacer levantarse de su cama. Lo va a hacer levantarse de su casa. Lo va a hacer levantarse de su hogar. Alabado sea el Señor. Porque ninguna agua puede detener ese amor cuando usted y yo amamos a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ese amor, alabado sea el Señor. El diablo no se lo puede robar. El mundo no se lo puede robar. Alabado sea el Señor. Los problemas no se lo pueden robar. Las circunstancias no se lo pueden robar. Yo no sé si usted puede alabar y glorificar a Dios en esta tarde. Alabado sea el Señor. Pero hay un poder, hay una fuerza que es el amor por Jesucristo. A alguien que ama a Jesús no hay quien lo pare. Alguien que ama a Jesús no hay circunstancias que lo puedan dividir. Alguien que ama a Jesús siempre está agradecido del Señor. Porque un corazón agradecido de Dios alaba. Alaba a Dios. Alma mía alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. Bendito sea el Señor. Ni lo pueden ahogar los ríos. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Las aguas es tipo de problemas. Las aguas es tipo de dificultades. Las aguas es tipo de sufrimiento. Las aguas es tipo de dolor. Bendito sea el Señor. Pero como usted ama al Señor. Alabado sea el Señor. Jesucristo dijo que no iban a haber problemas. Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo le dijo a Pedro. Alma mía alaba la gloria de Jehová. El diablo ha pedido por ti para zarandearte. Y Jesús no le dijo a Pedro. Yo te voy a quitar ese zarandeo. Yo te voy a quitar esa prueba. En ningún momento Jesús le dijo a Pedro. Alabado. Yo voy a impedir que el diablo te zarandee. Alabado sea el Señor. Lo que Jesús le respondió fue. Pero yo he rogado al Padre. Para que tu fe no falte. Alabado sea el Señor. Porque si hay algo que puede mover. Es un hombre y una mujer. Que ama verdaderamente a Dios. Un hombre y una mujer. Que ama verdaderamente a Dios. No hay obstáculo que le pueda impedir. Alabado sea el Señor. El poder llegar a Jesús. No hay nada que le pueda impedir. Alabado sea el Señor. El poder buscar el rostro de Jesús. Alma mía alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alma mía alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Oh gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando yo vine de Honduras. Yo recuerdo que el primer mensaje. Que yo traje a esta iglesia. Fue la historia de un hombre. Bendito sea el Señor. Que era ciego. Alma mía alaba la gloria de Jehová. Que era ciego. Pero era cristiano. Bendito sea el Señor. Y aunque fuese ciego. No faltaban los servicios en la iglesia. Y aunque fuese ciego. Trabajaba. Se levantaba desde la mañana. Hasta las cinco de la tarde. Trabajando. Ocho horas. Siendo ciego. Alabado sea el Señor. Pero además de todo esto. Amaba al Señor. Alabado sea. Y trabajaba también. Y cada vez tocaba puertas. Porque vendía cosas. Alabado. Al crédito. Bendito sea el Señor. Y tocaba puertas. Bendito sea Dios. Y cada vez que tocaba puertas. Y no había money para pagarle. Él decía que él oraba por esta gente. Bendito sea el Señor. Porque cuando usted y yo amamos a Dios. Alabado sea el Señor. Hay algo que va a fluir de aquí adentro. Hay algo que las aguas no lo van a apagar. Hay algo que las aguas no lo pueden detener. Hay algo que las aguas no le pueden cerrar la boca. Hay algo que las aguas. Alma mía alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Hay algo. Bendito sea el Señor. Que es el amor de Dios. Bendito sea Dios. El amor que usted le tiene al Señor. Es bueno amarlo en la bendición. Es bueno amarlo cuando usted puede saltar como un corderito. Es bueno amarlo cuando hay la cena. Es bueno amarlo cuando usted tiene un buen trabajo. Un buen sueldo. Y Dios te ha puesto en gracia. Alabado sea el Señor. Pero a Dios hay que alabarlo. Hay que amarlo. Cuando el escasez llegue. Cuando el problema llegue. Usted y yo le servimos a un Cristo vivo. A un Cristo resucitado. ¿Qué más usted quiere? Para poder seguir amando a Dios. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alma mía alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea. Y en este relato encontramos la historia de unas mujeres. Bendito sea el Señor. La historia de unas mujeres. Una de ellas, María Mautalena. Otra. Bendito sea el Señor. María, la madre de Jacobo el menor. Dice la Biblia. Bendito sea el Señor. También encontramos a otra que se llama Susana. Según los demás relatos. Y también otro discípulo menciona a otra que se llama Juana. Ella dice que es muy de mañana. Temprano en la mañana. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Fueron al sepulcro. Bendito. Estamos hablando de un domingo por la mañana. El primer día de la semana. Dice que ellos tenían preparados todos. Alabado sea el Señor. Porque cuando usted ama. Bendito sea Dios. Usted prepara todo. Alabado sea el Señor. Usted no está dando vueltas para poder darle algo a Dios. Bendito sea. Estas mujeres estaban preparadas. Estaban preparadas para ir a ungir. Para ir a ponerle olor. A ponerle ambiente al cuerpo de Jesús. Bendito sea el Señor. No para embalsamarlo. Porque los judíos no embalsamaban. Pero sí para poder ponerle un perfume al cuerpo de Jesús. Porque aquel que ellos amaban. Aquel que ellos tenían la esperanza. Aquel que había comido con ellos. Aquel que había andado con ellos. Caminado con ellos. Había muerto. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Pero que aunque había muerto. Había algo en el corazón de ellas. Que no lo tuvieron los discípulos. Que no lo tuvieron ni Pedro. Que no lo tuvo ni Juan. Que no lo tuvo ni Marcos. Había algo aquí adentro. Y ese algo muestra la diferencia. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Porque muchos pueden decir Señor, Señor. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Pero pocos son los que verdaderamente lo aman. Bendito sea Dios. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Y estas mujeres. Bendito sea Dios. Estaban ahí al pie de la cruz. Un viernes. Bendito sea el Señor. En la tarde. Alabado sea el Señor. Como a las tres de la tarde. Estaban mirando de lejos. Dice la Biblia. Estaban ahí al pie junto a la cruz. Bendito sea Dios. Y después de que Jesús fue bajado de esa cruz. Dice que un hombre llamado José de Arimatea. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Unido con otro hombre llamado Nicodemo. Pidieron el cuerpo de Jesús. Le pusieron olor a ese cuerpo. Alabado sea el Señor. Le pusieron mirra. Le pusieron algo. Bendito sea el Señor. Perfumen ese cuerpo. Bendito sea el Señor. Y dice que bajaron ese cuerpo. Y lo pusieron en un huerto. Que nadie había sido sepultado en él. Alabado sea el Señor. Que era nuevo. Bendito sea Dios. Y dice que con todo y eso. Alabado sea el Señor. Había unas mujeres que estaban mirando. Mientras Jesús era puesto en aquel lugar. Estaban ellas a la expectativa. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Porque cuando usted ama. Usted está en la expectativa de aquello que usted ama. Porque cuando usted ama. Usted se preocupa por aquello que usted ama. Porque cuando usted ama. El amor no es solo palabra. El amor es riesgo. El amor es arriesgar. El amor. Alabado sea el Señor. Es soltar la muleta. Y seguir caminando. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Yo no sé si usted puede darle la gloria y la honra a Dios. Pero yo predico un Cristo vivo. Yo predico un Cristo que resucitó de entre los muertos. Yo no sé si usted puede creer esto. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. Llega. 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 Bendito sea Dios. Alabado sea. Y estaban ahí. Alabado. Viendo donde los sepultaban. Pero venía el día de reposo. Al atardecer del viernes. Alabado sea el Señor. Venía este día. Bendito sea el Señor. Y pasaron este día de reposo. Dice que el día sábado. Al atardecer. Una vez más. Al pasar el día de reposo. Ellas fueron y compraron especias aromáticas. Para ponerlas en la sepultura que ellos habían visto. Bendito sea el Señor. El que ama. Siempre está pendiente de los detalles. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. El que ama es bien detallista. ¿Usted sabe por qué? Porque los detalles a la voz. Esos son importantes también para Dios. Hay detalles que quizás puedan ser pequeños. Pero puedan ser de gran valor para Dios. Hay una alabanza tuya. Que puede ser a lo mejor pequeña. Pero puede ser grande para Dios. Hay una palmadita tuya. Que a lo mejor tú dices. Me da pena. Puede ser grande para Dios. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Estas mujeres estaban viendo los detalles. Bendito sea el Señor. Y madrugaron. Alabado sea el Señor. Porque antes en el anochecer. Cuando terminó el día de reposo. Los lugares se abrían. Compraron especias aromáticas. Y al amanecer del primer día. Bendito sea el Señor. Dice que ya fueron al sepulcro. Bendito sea el Señor. Para ponerle esencias aromáticas al cuerpo de Jesús. Porque ellos. Bendito sea el Señor. Amaban a Jesús. Amaban a su maestro. Bendito sea el Señor. Yo no sé si tú amas a Jesús. Bendito sea el Señor. Pero hay un amor. Hay un amor que muchas veces me quebranta. Hay un amor que te tiene que quebrantar a ti. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Es el amor de sentir a un Cristo de gloria. A un Cristo de poder. A un Cristo que vive. Bendito sea el Señor. Hay un amor que no se compara con el amor de tu esposo. Hay un amor que no se compara con el amor de tu esposa. Hay un amor inigualable. Hay un amor incorporable. Hay un amor sublime. Hay un amor que traspasa los cielos. Hay un amor que traspasa la tierra. Hay un amor. Es el amor por Jesucristo. Yo no sé si tú puedes adorar. Yo no sé si tú puedes alabar. Pero el Cristo que yo predisco. Es un Cristo vivo. Es un Cristo de poder. Es un Cristo que te ama. Es un Cristo que te sigue amando. Bendito sea el Señor. Que el imperio romano había mandado sellar esa tumba. El problema que tenían es que había una gran roca. Una gran piedra. Dice la Biblia. Que era bien grande. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Pero en ningún momento. Alabo sea el Señor. Ellos hicieron un pie para atrás. En ningún momento ellos retrocedieron. Bendito sea el Señor. Tú no puedes retroceder ante los obstáculos. Tú no puedes retroceder ante los problemas. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Ellas iban pensando en el camino. ¿Quién nos va a remover la piedra? Bendito sea Dios. Pensando quién nos va a remover la piedra. Alabo sea el Señor. Y no solamente la piedra. ¿Quién va a quitar los soldados? Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. ¿Quién va a romper el sello? Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Pero nada de eso. Impidió que ellas siguieran su marcha. Impidió que ellas siguieran su paso. Aunque iban a buscar a un Cristo muerto. Se encontraron que a la voz del Señor. Que el que estaba ahí no era un Cristo muerto. Era un Cristo vivo. Era un Cristo que había resucitado. En ningún momento. Mientras ellas caminaban. Aunque iban pensando. Iban cavilando entre sí. ¿Quién nos va a remover la piedra? Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Había un motor que lo movía. Que es el mismo motor. Que la iglesia de hoy en día. Debe de moverla. Alabado sea el Señor. Es el motor que se llama amor. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Sí. El motor que se llama amor. Bendito sea Dios. Aunque había obstáculos. Bendito sea Dios. No se detuvieron. Y volvieron para atrás. Cuando usted ama a Jesús. Alabado sea el Señor. Aunque hagan obstáculos. Usted no puede volver para atrás. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Cuando usted ama a Jesús. Aunque su familia se rebelde contra usted. Usted no puede volver para atrás. Cuando usted ama a Jesús. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Aunque las cosas no salgan como tú esperas. Usted no puede volver para atrás. Cuando usted ama a Jesús. Alabado sea el Señor. Aunque pierda los bienes. Aunque pierda la familia. Aunque pierda los aplausos. Aunque pierda aquello que como lo perdió Job. Alabado sea el Señor. Cuando usted ama a Jesús. Alabado sea el Señor. Usted dice. Jehová Dios dio. Jehová Dios quitó. En el nombre de Jehová exaltado. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Cuando usted lo pierde todo. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Usted dice. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré arriba. Sé el nombre de Jehová bendito. Alma mía. Yo no sé si tú puedes alabar a Dios en esta tarde. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. 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 Sí. Ella. Ella. Ella iban pensando que había una piedra. Una piedra en la tumba. Quien no va a remover porque no tenían fuerza. Alabado sea el Señor. Y hoy en día. Hay mucha gente que. Que se anticipan los problemas. Anticipan las circunstancias. Bendito sea el Señor. Ya ellas iban en el camino. Iban anticipando el problema. Bendito sea el Señor. Igualito como hoy en día. A la hora no hay diferencia. La gente prefabrica los problemas. Anticipa los problemas. Bendito sea el Señor. Pero estas mujeres nos demuestran. Y nos dan una lección de amor. A la hora no sé el Señor. Que aunque ellos presentían. Que iban a tener problemas. Para mover la piedra. En ningún momento. Se volvieron atrás. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Por eso. Ver que amas a Dios. Bendito sea el Señor. Por encima de los problemas. Por encima de la nieve. Por encima del calor. Por encima del frío. Por encima de que me busque la guagua. O no me busque la guagua. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Alma mía. Alaba la gloria de Jehová. Y yo no sirvo a Dios. Ni por guagua. Yo no sirvo a Dios. Ni por frío. No sirvo a Dios. Ni por calor. Yo no sirvo a Dios. Porque haya o no haya aire en la iglesia. Yo sirvo a Dios. porque le amo, alma mía alaba la gloria de Jehová, yo sirvo a Dios porque me salvó yo sirvo a Dios porque me perdonó yo sirvo a Dios porque tengo una ayuda, en cada momento de mi vida hay alguien que tiene su inclinado, su oído dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios vive Jesús vive Jesús pero a la voz del Señor a veces anticipamos los problemas y dígame si no es verdad alma mía alaba la gloria de Jehová alabado sea el Señor, mira la televisión y pone la temperatura y dice el martes hay probabilidades de lluvia ya usted anticipó el problema y dice ya no voy para la iglesia porque hay una piedra y quien me la va a remover a la voz se le dio un picorcito en la nariz alma mía alaba la gloria de Jehová es que tengo resfriado ya no voy para la iglesia anticipamos los problemas para no venir a Dios para no buscar a Dios bendito sea el Señor que aunque estas mujeres anticiparon el problema hubo algo que los movió bendito sea el Señor y fue el amor por Jesús fue el amor por su maestro alma mía alaba la gloria de Jehová humanamente como ellas iban a mover esas piedras humanamente como ellas iban a entrar a ver el sepulcro bendito sea Dios pero aquel que ama a Dios aquel que busca a Dios bendito sea el Señor nada más usted búscalo nada más usted adórelo nada más usted acérquese a Él a la voz y los problemas que usted está preveyendo a lo mejor van a desaparecer a lo mejor se van a ir bendito sea el Señor no se quede con el problema sígase adelante ame a Jesús bendito sea el Señor y la Biblia dice en Mateo bendito sea Dios que ya Dios proveyendo el problema dijo voy a enviar un ángel y envió un ángel Mateo dice un ángel Marco dice otro ángel Lucas dice dos ángeles Juan dice dos ángeles no me importa lo que la Biblia diga lo que me importa a mí es lo que Dios dijo de allá arriba a la voz del Señor cuando tú buscas con amor a Dios cuando tú lo buscas con amor a Dios mire aunque des una blanca aunque des algo menospreciado si lo das con amor si lo das para Dios bendito sea el Señor tú vas a ser justificado delante de Dios y no aquellos que dan mucho alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea Dios dice la Biblia que Dios desde los cielos mandó un mensajero mandó un ángel y dice que cuando estas mujeres llegaron hallaron removidas las piedras bendito sea Dios se había movido las piedras hubo un terremoto alma mía alaba la gloria de Jehová los dos soldados cayeron dice como muertos bendito sea el Señor y se tuvieron que ir bendito sea Dios porque Dios provechó para aquellos que ellos temían y usted sabe por qué porque a pesar del temor que ellos tenían estaban dispuestas como le dijo aquel ángel a Abraham ahora ya yo sé que tú temes a Dios y apareció un carnero trabado en un salsal alabado sea el Señor y Dios proveó un terremoto la tumba se abrió bendito sea el Señor y dice la Biblia también que la piedra fue removida no porque Jesús no pudiese salir aunque la tumba estuviese cerrada se abrió para que las mujeres pudiesen entrar y pudiesen ser testigos alabados sea el Señor de la muerte y de la resurrección de Jesucristo Dios envió emisarios porque usted y yo tenemos emisarios de nuestro lado tenemos ángeles de nuestro lado tenemos mensajeros de Dios que trabajan a nuestro lado pero no podemos desmayar alabados sea el Señor tenemos que mostrar ese amor alma mía alaba la gloria de Jehová encontraron removida la piedra bendito sea el Señor hubo un temblor los soldados temblaron allá en Mateo bendito sea el Señor y dice que alabados el otro obstáculo dice que miraron que la tumba estaba vacía entonces comenzaron a sentir otro problema donde está Jesús alma mía alaba la gloria de Jehová donde está Jesús porque cuando nosotros amamos y no encontramos aquello que nosotros amamos como usted se pone cuando usted ama alabado sea el Señor y usted busca aquello que ama y no lo encuentra alma mía alaba la gloria de Jehová usted se desespera bendito sea Dios cuando usted ama bendito sea el Señor y usted no ve la presencia de nuestro Señor en medio usted se pone triste alma mía alaba la gloria de Jehová cuando usted ama bendito sea Dios y no ve al Señor alma mía alaba la gloria de Jehová que me falte todo pero que no me falte el alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea Dios y no encontraron a Jesús ese era el problema que ellas ahora se preguntaban donde está Jesús alabados sea el Señor y en todos los relatos bendito sea Dios vemos que enseguida ellas comenzaron a pensar y a buscar donde está Jesús pero todavía Dios tiene Dios tiene buenas nuevas para aquellos que lo aman Dios tiene buenas nuevas para aquellos que lo buscan Dios tiene buenas nuevas para aquellos que aunque sea cojeando que aunque sea con diagnósticos que le van en contra que le van en favor a la medicina a la voz del Señor Dios tiene siempre buenas nuevas cuando tú a pesar de todo amas a Dios a pesar de la piedra alma mía alaba la gloria de Jehová si tú buscas a Jesús el Señor tiene buenas nuevas para ti alma mía alaba la gloria de Jehová no encontraban a Jesús pero Dios tenía gente comisionada para decirles alabado sea el Señor a quien buscáis a Jesús el de Nazaret ha resucitado alma mía alaba la gloria de Jehová ya yo estoy terminando bendito sea el Señor alabado sea el Señor los ángeles dijeron no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús bendito sea Dios Dios sabe bendito sea el Señor que usted está buscando a Jesús Dios conoce quienes han venido a buscar a Jesús en esta tarde alma mía alaba la gloria de Jehová por eso no podemos preocuparle el amor marca muchas cosas alma mía alaba la gloria de Jehová viva la fe viva la esperanza y vive el amor pero el mayor de ellos es el amor bendito sea el Señor la Biblia dice que cesarán las lenguas cesarán las profecías bendito sea el Señor pero el amor permanecerá si hay algo que nos puede mantener en flote es nuestro amor por Dios nuestro amor por Jesucristo bendito sea Dios alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea Dios alabose el Señor yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid y ved alabose el Señor el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decir a sus discípulos Marco dice buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado él ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde lo pusieron pero hoy decide a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea en Lucas bendito sea el Señor hay algo que Dios le dijo a estas mujeres alabose el Señor ellos iban con especias aromáticas para ponerlas en el cuerpo de Jesús bendito sea el Señor iban con todo el amor y con toda la sinceridad que no tuvieron los discípulos alma mía alaba la gloria de Jehová y en Lucas el ángel le dice alabose al Señor porque buscáis entre los muertos al que vive alma mía alaba la gloria de Jehová alma mía alaba la gloria de Jehová no está aquí sino que ha resucitado acordado de los que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre se ha entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea el Señor ¿por qué vemos tan poco de este fuerte amor por Jesucristo hoy? esa es una buena pregunta bendito sea el Señor la Biblia dice en Lucas capítulo 7 verso 47 por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel que se le perdona poco poco ama y debido a eso hoy en día muchos tenemos un ligero sentimiento de nuestra deuda con Dios algo pasajero así otros le hemos quitado el valor a la salvación le hemos puesto un valor bajo a la salvación otro es bajo concepto de obligación para con Cristo no tenemos ese concepto de amor que deberíamos de tener para con un Jesucristo un bajo concepto de obligación con él obligación dice el pastor si a Cristo hay que amarlo voluntariamente la Biblia no me enseña que a Cristo hay que hablarlo amarlo voluntariamente la Biblia me enseña que Jesús y Juan hablan en la Biblia un mandamiento nuevo os doy y que más alabados el Señor bendito el Señor así que tenemos la obligación de amarlo bendito el Señor aunque no es por obligación debe de fluir de un corazón alabados el Señor pero si es un mandato que Dios nos ha dado y no solamente amarlo a él también a nuestro prójimo y no solamente a nuestro prójimo a los que nos caen bien también a nuestros enemigos alma mía alaba la gloria de Jehová porque amó mucho más aquel que se le perdona poco poco ama por eso alabos el Señor vemos tan poco de este fuerte amor de este fuerte amor hoy por Jesucristo alabos el Señor porque hay un bajo concepto de obligación para con Cristo y muchos hoy en día tienen una fe débil alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea el Señor por ello siempre por ello siempre hoy en día mucha gente anticipa los problemas antes de que vengan y se quedan ahí con la piedra puesta en el sepulcro y la Biblia me enseña que Jesús ya no está en el sepulcro la piedra fue removida la tumba estaba vacía y Cristo resucitó quien nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro decían las mujeres Dios le dijo Jesús el nazareno Jesús el galileo ha resucitado Dios te bendiga Dios te guarde poderoso es Dios aleluya hay poder aleluya hay poder amén alabado sea el Señor en esta tarde si hay alguien que no conoce a Cristo hacemos un llamado estamos viviendo en últimos tiempos estamos viviendo en tiempos de que no sabemos lo que pueda pasar mañana todo está cambiando y poco es lo que está cambiando para bien casi todo está cambiando para mal pero el cristiano tiene una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo y Dios quiere que usted sea parte de su esperanza hay algo que se conoce como la esperanza bienaventurada es la dicha y la felicidad y el gozo que nosotros tenemos porque sabemos que aunque muramos somos del Señor porque sabemos que Jesucristo es la resurrección y la vida y porque sabemos que si nosotros hemos creído a la voz del Señor nosotros hemos pasado de muerte a vida pero hay un paso de fe bendito sea el Señor que se estableció allá en la cruz del Calvario donde Cristo tomó el lugar por mí tomó el lugar por ti a la voz del Señor el lugar que a ti a mí nos correspondía fue tomado por él en la cruz y dice que hasta la muerte amó Jesús bendito sea el Señor y hasta el día de hoy todavía sigue amando y tiene los brazos abiertos porque él no quiere que nadie perezca sino que todos procedan a algo que se llama arrepentimiento y arrepentimiento significa volverse a Dios arrepentimiento significa bendito sea el Señor dejar a un lado el pecado para volverse a Dios arrepentimiento significa si tú has vivido de espalda a Dios Dios te dice en este momento da la vuelta y dale el corazón a él alabado sea el Señor la Biblia dice que por cuantos todos pecaron todos han sido destituidos de la gloria de Dios también la Biblia dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna el Cristo que yo predico en esta tarde y el Cristo que muchos predican ha resucitado a la voz del Señor y si ha resucitado yo tengo la plena certeza yo tengo la plena seguridad bendito sea el Señor que también viviré con él que he pasado de muerte a vida a la voz del Señor y eso me da impulso no importa que venga la enfermedad el problema para poder seguir hacia adelante porque independientemente de lo que pueda pasar en mi vida tengo una seguridad eterna una esperanza eterna a la voz del Señor que si yo muero a la voz del Señor paso a la presencia de nuestro Señor Jesucristo porque hay algo que hace división entre Dios y los hombres y ese algo se llama pecado a la voz del Señor por eso Dios envió a su Hijo para eliminar ese algo para eliminar esa cima que hacía separación entre Dios y los hombres y para ponerse él como mediador entre Dios y los hombres porque no hay otro mediador en otras palabras si no hay otro es que María no puede ser no puede ser Buda no puede ser Mahoma no puede ser ninguno de ellos hay una verdad absoluta en la Biblia que no es ni blanca ni negra que no se puede cambiar es la verdad absoluta del Evangelio de la gracia de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres solamente Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay otro camino Juan 14 dice yo soy el camino yo soy verdad yo soy la verdad yo soy la vida y nadie puede ir a Dios si no es por la gracia y la misericordia de su Hijo a quien él envió esta tierra para tomar forma de hombre y como hombre vencer la muerte en la cruz y como hombre ir y predicar a los espíritus encarcelados y libertarlos y llevarlos a la gloria y como hombre alabado sea el Señor poder tomar las llaves del imperio de la muerte y exhibir públicamente a los principados y potestades que son los que tienen agobiados a un mundo que camina sin fe y sin esperanza y sin Cristo si hay alguien en esta tarde alabó sea el Señor que diga yo quiero recibir ese Cristo el lugar el altar está abierto alabó sea el Señor mientras usted medita en su corazón mientras usted alabó sea el Señor ora Dios ahí donde usted esté si hay alguien que necesita la oración si hay alguien que me levanta la mano y diga pastor yo quiero reconciliarme con el Señor que me diga pastor yo quiero recibir ese Cristo de gloria pastor yo quiero ir con usted a lo que la palabra promete alma mía alaba la gloria de Jehová siga orando ahí donde usted esté siga aclamando bendito sea el Señor las cosas no son con una varita que hay que pagar un precio alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea Dios alma mía alaba la gloria de Jehová alguien más que diga quiero reconciliarme con el Señor alabado sea Dios quiero volver a Dios o a lo mejor le conocía pero no le conocía en la dimensión a la voz del Señor de ir más allá de esa piedra alma mía alaba la gloria de Jehová alguien más necesita la oración no hay nadie bendito sea Dios amén gloria a Dios salvador en español la oración y voy a vivir en la catástrofe pero no quiero comprometer es que me haga miedo fallar usted ama a Señor entonces se anticipa lo que nosotros creemos se anticipa y lo mueve a veces yo decía no vengo a Jesús porque no estoy preparado porque tengo tantas cosas todavía no pero alguna vez Dios lo único que espera es que tú caminas que yo me encargo alabado sea el Señor la iglesia sigue orando bendito sea el Señor amén vamos a orar por ellos alabado sea el Señor a la iglesia o a la iglesia a la iglesia lo que está aquí esto Pero no tengo fuerza, déjame quedarme. Ninguno de nosotros estaba listo. Ninguno de nosotros era nada. Era nada, Dios hizo valido. Lo único que tenía es decirle, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Soy imperfecta. Tengo mucha falta. Y Dios lo sabe. ¿Tú crees que no sabe, tú crees que el Señor no sabe lo que te pasa? La Biblia dice que hay cosas que son imposibles para los hombres, pero para Dios son posibles. Y con este mamiachi quiero declararte mi tierra amada. Uruguay, propiedad de Jesucristo. Amor. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas, voy a servirle a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios me es testigo, de lo que digo con valor. El mismo Dios me es testigo, de lo que digo con Dios. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le doy. Nunca, pero nunca, pero nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo, puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el caballo, en aquella tumba, demostró que pudo. Y hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Nunca, pero nunca, pero nunca, nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, nunca, porque un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo, puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el canario, en aquella tumba, demostró que pudo Y hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo ¡Echale, Mariachi Campos! Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas Voy a servirle a mi Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!